Bueno, ya estamos con Lucas. Lucas Maung, gracias por venir. Lucas, buenas noches. Buenas noches, gracias a vos por la invitación. Bueno, qué fin de semana, ¿no? Estamos viendo ahí, bueno, parte de lo que fue la presencia de Sabroso. Te diste, por un lado, dos gustos. Primero, que pudiste cantar con Sabroso. Sí, sí, la verdad que era un sueño cumplir, ya que uno es, digamos, fanático de esa banda. Somos, mejor dicho, fanáticos de la banda. Bueno, mi sueño era algún día poder cantar con una banda así, en vivo, digamos, un tema. Era uno de los sueños que siempre tuve. Después, bueno, hablando con una persona, el señor Rubén Gaitán, que tuvo mucho que ver con todo esto. Una vez me preguntó si yo no tenía pensado casarme. Y esto fue hace fácil, tres años atrás, mínimo. Y yo le dije, sí, la única forma que yo me puedo llegar a casar es en el club, cual soy hincha, que tengo a mi hijo y a mi hermano jugando ahí. Y le digo, sería, que me inviten a cantar un tema en el club Belgrano. Y bueno, ahí sí, me caso, le propongo casamiento de adelante de todo. Y la otra vez me dijo, bueno, dice, mirá que vienes sabroso. Si te acercan ahora. Dice, no te vas a echar para atrás, ¿no? Le digo, bueno, empezó él a mover, a hacer contacto. También estuvo el amigo Agustín Brito tirando unas líneas ahí. Pero cuando ya Rubén consiguió un contacto, bueno, se encargó él de todo el resto, de hablar con Yayo y después, bueno, todo lo que fue el domingo, ¿no? Es decir, esto tuvo una gestación de mucho tiempo para que se dé lo que ocurrió el día domingo. Mucho, mucho. O sea, venía, era, estaba pensado de años. Y se dio justo ahora, bueno, justo esa semana, por ahí, habíamos tenido unos días medio complicados. Sí. Fallecimiento del papá de mi señora y eso. Que yo cuando le pregunté a Rubén si había hablado algo con el representante, me dijo, sí, pero yo pensaba que no ibas a hacer más nada, ¿no? Le digo, o sea, ahora más que nunca. Así que seguimos adelante con eso. Bueno, tuvimos la suerte de, por ahí no como uno lo tenía planeado, porque la idea era hablarlo mucho más antes del horario del baile. Pero bueno, sabroso había tocado en la gulalla, había hecho noche ahí, o sea que llegaron sobre la hora acá. Y bueno, yo después era cómo hacerlo en el baile de hablar con ellos para organizar lo que iba a ser esto sin que se dé cuenta mi señora. Claro, sí, sí. Y ahí estaba el tema, porque yo ni siquiera tenía el anillo en ese momento, porque me lo traía mi cuñada que venía a Río Cuarto, a Belén, que también estoy más que agradecido de todo lo que hizo. Y todo el resto, bueno, nadie más pudo ayudar porque nadie sabía nada. Nadie, es más, yo ni siquiera había por ahí comentado a vos, mirá, voy a hacer una sorpresa. No, no, esto era algo íntimo para nosotros. Era darnos un gusto personal, como quien dice. Los chicos de Sabroso, más allá de que ya sabían que ibas a cantar, porque te iba a invitar Wally para cantar, porque ya se venía gestando. Pero el tema de la solicitud, del pedido de casamiento a Viviana, ¿ya lo sabían ellos? Sí, o sea, eso fue lo primero que se le comentó al vendedor de acá de la zona, que es Yayo Producciones, a la cual también se portó muy bien. Bueno, Yayo le comentó al cantante Wally y él le dijo que sí, que no había problema, pero bueno, es todo lo que se había hablado hasta el momento. Sí, sí, sí. Y en el momento que llegamos al baile, yo me contacté con Yayo, fuimos al colectivo que estaba Wally, estaba justo vocalizando en el colectivo. Bueno, le presentó, le dijo, yo era de Lucas Movando y Cuyamaqueno, fanático de la banda, la idea que yo tenía, para no hacerlo tan largo. Y bueno, primero me felicitó, me dijo, ¿estás seguro? Sí, le digo, estoy seguro. Y me dice, bueno, ¿qué tema querés cantar? Yo le pregunté si podía, espérame, que es un temazo, a la cual me gusta mucho también, a mi señora le encanta. Y me dijo, bueno, no hay ningún problema, cuando termine la segunda, antes de que termine la segunda presentación, que ahí es donde hacemos unos lentos, yo te voy a llamar, como voy a invitar a un chico amigo de Vicuña Maquena a cumplirle el sueño de que cante un tema con nosotros. Y fue tal cual así, ya le avisó a su seguridad, porque no es fácil por ahí llegar a él. Sí, sí, sí. Es toda una movida que de atrás es un mundo de gente, y no es fácil llegar ahí arriba. Bueno, le comentó eso, así que cuando termina, antes de que termine, que arrancó la segunda presentación, me hace seña Yayo y el otro representante de la banda, me llaman al escenario, yo le digo a mi señora que por favor me acompañe, para después sacarnos una foto abajo del escenario. Y ahí justo están pasando la imagen. No, increíble, esa imagen te jala, Facu, porque no cualquier hombre se arrodilla ante tanta gente para pedir casamiento. Digo, para que usted vaya viendo, Facu, ¿eh? Y yo lo que digo, lo que más valoro de eso es la humildad de Wally también, porque es una persona que parece muy seria, pero es muy buena onda. Y la verdad que cuando yo le pedí, en ningún momento me dijo no. Y gente confió en mí sin saber si yo, qué desastre podía ser arriba del escenario, porque Yayo le dijo, no, este chico canta, pero Yayo a mí jamás me escuchó cantar. O sea, dice, no, él canta, le quiere proponer casamiento a la señora. Fue todo confiando, es más, él arranca el tema cantando, y una vez que me ve, que más o menos yo la pilotea, bueno, me dejó cantarlo casi todo a mí. Y ahí, bueno, yo en el colectivo, eso es lo que hablé con él, ¿cómo hacemos para hacerla subir a ella? Me dice, llévala como sea hasta el escenario, después que se suba a sacarse una foto. Dice, bueno, ella se queda atrás, y ella quería ir de frente a escuchar cómo salió todo, porque de frente se escucha lo mejor. Arriba del escenario es, como hablaba Agustín el otro día, me dice, sabroso, no tiene, o sea, en el buen sentido de la palabra, no tiene vida arriba del escenario porque no escuchás nada. Todos usan Instauray, que son auriculares, es el retorno, ellos escuchan todo. Claro, no tienen retorno por parlante para la gente que... Claro, cada uno tiene su auricular para que se dé más cuenta a la gente, y cada uno escucha lo suyo y la parte de la música ahí, más o menos como... Dejame llevarte a después que te arrodillaste, que la llamaste a Vivi y te arrodillás, sacás el anillo, le ofrecés el casamiento y que te dijo que no, que sí. Yo no había escuchado, ella dice que dijo que sí. Y bueno, hacen la emoción que yo no quería que ella sospeche nada. Le digo, cuando termino de cantar, que yo le agradezco por dejarme cumplir el sueño que era cantar con él, supuestamente, en teoría, pero la idea era otra, era subirla a ella. Y ahí fue, le digo, ¿podés subir Vivi a sacarse una foto? Bueno, la llama y ella no se animaba. Dice yo, cuando vos dijiste sacarme una foto en el escenario, ya Shashu y el Seguridad iban llevando un poco más, apechándola porque ellos sabían todo. Así que pasó, se animó a pasar, porque si no, no sé cómo iban más a hacer para subirla. Y ahí, en el descuido que él la hace girar como para sacarse una foto, yo saco rápido el anillo y le pido casamiento adelante de todo. Bueno, hasta ahí está todo bien. Es decir, hace tres años, Rubén Gaitán te dijo, te tenés que casar, todo barro, vamos a hacer los contactos. Tres años de contacto, está bueno. Cantaste con Sabroso, en el Club de Granos de Sos Hinchas, con Sabroso, la banda que querés, con tu mujer, obviamente, que es, como dice ahí, amor, cuartito y fútbol. En pleno baile pedió casamiento, un título que puse yo hoy, así va a salir la nota en YouTube. Muy bueno. Bueno, pedís casamiento, ella te dice que sí, vos querés que te dijo que sí, seguramente que sí. Pero, bueno, ahora hay que poner la ficha. Claro, es lo que me pregunta Wally en el escenario, si ya teníamos una fecha. O sea, hasta ahí no teníamos nada organizado, porque el tema es que nadie sabía nada. O sea, era idea mía y de muy poquitas personas que lo supieron a último momento. Entonces yo le digo, como él es el padrino de boda, le digo, bueno, ahora tenemos que coordinar con el padrino. Ah, claro, tenés el padrino, sí. Así que me dijo, bueno, vamos a ver qué hacemos. Es que no sé, va a ser medio complicada esa parte. Sí, porque tiene fecha siempre. Sí, no creo que sea algo sencillo. Pero, bueno, uno nunca puede decir nunca, nunca hay que decir nunca, uno nunca sabe. Seguramente. Pero así hay que empezar a trabajar ahora en lo más importante, que es, esto es un detalle muy lindo, que por ahí yo no pensaba que iba a tener la repercusión, me escribieron de todos lados, de Facebook, Instagram, mensaje. De todas formas me llamaban para felicitarme. Y bueno, yo por ahí no era lo que yo apuntaba de eso. O sea, el sentimiento era otro. Sí, sí, correcto. Lo que vino después, muy agradecido. La gente, cuando yo me bajé del escenario, venían, la mayoría mujeres, y me decían, te felicito. Sí, sí, sí. Con otros términos, qué coraje que tenés. Si hay casamiento, nosotros venimos. Se ofrecían cinco novacernos que querían venir al casamiento. Así que, bueno, aparte de agradecerle a la familia, que ahora están haciendo el aguante ahí en la casa de mi suegra, y a los que estén escuchando, a mi papá, a todos. Muy agradecido de todo. Y, bueno, como te digo, es una pequeña caricia al alma por las cosas como se venían dando. Exactamente. Pero, bueno, eso fue lo más bonito, yo creo, que nos ha pasado hasta ahora en estos años, que la venimos luchando. Vos sabés que, y permíteme, por los años que tengo, aquellos tipos, aquellas personas, aquellos hombres que tienen un carisma muy distinto, que por ahí son distantes, que parecen serios, o son demasiado estructurados, como a veces uno te ve a vos. Sí, sí, sí. Tiene esa clase de cosas, y eso es lo que enamora a las mujeres. Sí, puede ser. Eso es lo que enamora a las mujeres. Sí, y es lo que por ahí uno trata, es como yo hablaba, yo hablo mucho con Rubén. A tu mujer, guarda, que no se ola, me quiero todo. Me agarra de los pelos cuando llegue a casa. No, lo que por ahí hablábamos con Rubén la otra vez, yo le digo, yo en la humildad mía, si por ahí varia gente a uno no lo conoce, y piensa que es de otra manera. Yo en lo que siempre hice, con humildad, y siempre para superarme a mí mismo, nunca fue con la envía ni querer ser mejor que nadie. Uno tiene que tratar de ser diferente, o sea, pero por uno, no por querer ser más que alguien. Y mal o bien, qué sé yo, uno, mal no me ha ido, qué sé yo, pero uno hoy en día todo me dice, no, ojalá que ahora que te escuchen, que cantate con sabroso, que tenga una oportunidad, o sea, yo ya lo veo de otra manera. La idea era otra. La idea era otra. Era el casamiento. Era eso, la propuesta ahí, y nada más. No era por propósito otra cosa. Bueno, te agradezco que ella venía a contarnos esto, que la verdad que llamó la atención, yo te decía recién, y sería bueno, digo, que Lucas venga, por eso hoy te contacté, para que puedas contar cómo se gesta, porque nada, es fácil, la vida tuvo que hacer un montón de contactos para llegar a estas bandas, o a esta gente que por ahí no abren las puertas cualquiera. Sí, la verdad que sí. Entonces está bueno, y más con una propuesta tan importante, porque usted ya, ¿cuánto hace que vienen conviviendo con Viviana? Y además tiene un hijo. Nosotros más o menos, sí, dos hijos tenemos. Dos hijos. Nosotros que nos conocemos hace alrededor casi de 15 años, y más o menos hace nueve que convivimos, o sea que pensé un poquito yo antes de esto. Ahora sí, yo veo, lo pensé. ¿No te parece poco el tiempo que pensaste? Pero la verdad que uno por ahí tiene que saber valorar a las personas, y ella es una persona que en su momento le ha perdonado muchas cosas a uno, y siempre estuvo. Y lo importante por ahí es que uno que la vida lo ha tocado por ahí medio feo, o qué sé yo. Yo de los cinco años me crié solo con mi viejo, él fue mi papá, mi mamá, fue todo por cosas de la vida de los grandes, por ahí que no tienen nada que ver, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces uno lo que por ahí valora, y lo que hay que saber valorar es valorar a la mujer que tiene al lado, como persona, como madre, como amiga, como compañera, como todo. O sea, y ella se merece esto y mucho más, porque la verdad que siempre ha sido excelente persona conmigo, y con mi familia, como madre, como todo. Así que más que nunca, por eso yo apunte a, es con la persona con la que, qué sé yo, la que quiero despertar todos los días, con la que quiero caminar todos los días, entonces se merecía esto y mucho más también. Lucas, muchísimas gracias, ha sido muy clara tus palabras, y bueno, saludo para Viviana, para toda la gente que seguramente está viendo, y cuando tengas la fecha, aparte de saber quiénes te iniciaron en esto, alguna vez nos puedas decir, che, mirá, tal fecha, me caso. No por nada, simplemente por saber. Para saber. Digo, porque por ahí pasan nueve años más. No, no, no. No, o sea, está todo hoy en día medio complicado, vos mismo lo sabés, o sea, no es fácil organizar algo así, desde contar, desde una alianza a lo que viene, está todo muy difícil, y bueno, la situación justamente que estamos viviendo todos los argentinos está bastante complicada, así que, pero ya nos tenemos que poner a trabajar en eso y organizar, y bueno, a ver qué sale después. Gracias, Lujo. Muchísimas gracias a vos, Rocky. Bueno, ahí estamos, esperamos que nos pase 15 años más, Liliana. 15 años, nueve años para pensarlo, la verdad que fue muy lindo, la verdad que muy emotivo. Muchísimas gracias. Ya venimos. Ya venimos. Ya venimos. Podría olvidar, no está de ti, pero jamás Tu corazón fue ese gran amor Con palabras, tu amor Averjuamos tu amor